Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, en este video analizaremos el canal de Nelson Kino, espero les guste y me acompañen a verlo Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, como ya les mencioné en este video realizaremos el análisis del canal de Nelson Kino No sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal NotiYouTube, le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterarnos juntos de cuanto es el aproximado que se estará llevando este creador de contenido aproximadamente por mes Y bien, nos dice que Nelson Kino cuenta ya con más de 102.000 suscriptores, su último video a 3 horas de que lo subió ya tiene más de 2.257 vistas Marisela recibió una gran sorpresa y cuenta con más de 13 minutos de duración Este otro, esto no es posible, Don Ángel por el cáncer ya no puede caminar, ya tiene más de 5.149 vistas a 6 horas que lo subió contando con casi 20 minutos de duración Y este otro, hace 15 horas, más de 11.418 vistas, Huicho tiene mucho miedo contando con poco más de 15 minutos de duración Podemos observar que sus videos son muy constantes, de hecho estos dos videos son del mismo día de hoy, este todavía no cumple las 24 horas, es decir, tiene contenido muy seguido Sus videos por lo general siempre pasan los 10 minutos que es la media como mínimo, a algunos que llegan un poco de 20 minutos o poquito menos Por ejemplo, este de por aquí que tiene 18 minutos y medio, Dios mío, en este humilde lugar estudiarán los niños con 14.129 vistas O este de por aquí que tiene casi 24 minutos, les presento nuestra casa, Sueño hecho realidad, con más de 33.713 vistas a 7 días que lo subió Bajamos un poco más a sus videos y encontramos este de por aquí que ya rebasa las 37.000 reproducciones Sorpresa, llegó hija de Doña Estela a un mes que lo subió, pero bueno, veamos qué nos dice su canal en más información Y en su descripción nos dice, bienvenido a mi canal, como bien ya sabes, soy Pim Pocho Si estás acá, es por alguna razón, ya sea porque te identificas con mi persona, somos del mismo país o si llegaste por curiosidad Pues muchas gracias, además de que se unió el 9 de mayo de 2019 a la plataforma Es momento de que pasemos al portal de Social Blade para realizar su análisis más a fondo No sin antes, quiero recordarles, como en todos los videos, que lo que decimos en este video simplemente es especulación Basada en mi criterio propio en lo que demuestra el portal No son datos exactos, ni mucho menos Y nos dice que Nelson Kino cuenta con 1.205 videos subidos Más de 102.000 suscriptores y las reproducciones en su canal tienen ya más de 38.507.017 reproducciones Su canal es de Guatemala y se creó el 9 de mayo de 2019, como ya les mencioné Ranqueado en el puesto número 2.067 por su tipo de contenido y en lugar 120 en su país Guatemala En los últimos 30 días obtuvo 2.600 suscriptores que se añadieron a su canal Representando más 58.8% a comparación del mes anterior Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 573 dólares a como máximo 9.200 por mes Y de manera anual como mínimo 6.900 a como máximo 110.000 por año También que las reproducciones en su canal obtuvieron un total de 2.292.000 reproducciones en los últimos 30 días Representando más 29.2% a comparación del mes pasado Pero bueno, ahora trataremos de convertir esta cifra en una masa pegada a lo que podría estarse llevando Nelson Quino aproximadamente durante este último mes Vamos a poner esos 2.291.000 reproducciones en la calculadora Y las dividiremos entre 1.000 ya que cada 1.000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores Esta cantidad la dividiremos entre 2 considerando que no todos sus videos pueden estar monetizados Dándome este total, el cual multiplicaremos por el CPM del canal El CPM es el costo por mil reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores A este canal por su tipo de contenido, las reproducciones que obtiene mensualmente Además de que en el CPM influye de donde ven sus videos sus suscriptores Vamos a poner una media de 3.8 dólares que pienso puede ser un poquito más Pero vamos a dejar esta cantidad Dándome un total de 4.352 dólares que se estará llevando Nelson Quino aproximadamente durante este último mes Cabe mencionar que esta cantidad cumple perfectamente con el parámetro de estar como mínimo en los 573 dólares Y como máximo los 9.200, esta cantidad cae perfectamente en esta media Además de que esta cifra a YouTube le retiene cierto porcentaje Y hay que descontar los debidos impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país Y también que estos ingresos son solamente de las reproducciones de sus videos No estamos contando ni el superchat de transmisiones en vivo en caso de que realice Ni el botón de supergracias en caso de que lo tenga activado Que es un botón a través del cual los suscriptores pueden mandar una aportación de manera voluntaria A sus creadores de contenido favoritos a través de ella Repito, estos ingresos son solamente de las reproducciones de sus videos Tampoco estamos contando ninguna otra red social que pueda estar monetizando Como puede ser Facebook, TikTok, etc. Esto es solo de su canal de YouTube, Nelson Quino Por último voy a convertir esta cifra a una en peso mexicano Ya que es la moneda del país donde yo soy Para darme una idea de cuánto es lo que se lleva este creador en mi moneda Lo voy a multiplicar por lo que está el dólar el día de hoy aquí en México Que está de 20.4 Dándome un total de 88.799 pesos mexicanos Que se estaría llevando este creador de contenido Aproximadamente durante este último mes Claro, descontándole lo que ya les mencioné Pero bueno amigos, hasta aquí este video Espero les haya gustado Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Además de dejarme en los comentarios que otro canal de YouTube Les gustaría que realizáramos análisis Y mandar un saludo hasta República Dominicana Ya que es el país de donde me recomendaron el canal de este creador de contenido Nos vemos en un próximo video Hasta luego